¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a poner un pelador lateral Lo primero que vamos a necesitar es quitar este tornillo con un dado 17 o una matraca 17 Una vez quitado vamos a limpiar lo que es el tornillo y vamos a revisar que está en perfecto estado Luego vamos a colocar la pata y vamos a colocar ese tornillo con respectiva grasa Una vez colocado el tornillo la pata no tiene que estar dura, solamente tiene que estar holgada Ahora el resorte tiene que ir de esta posición, esta parte va para acá arriba y esta parte la vamos a tirar con un desarmador Hay muchos que colocan el resorte al revés, en esta posición también puede ser pero lo recomendable siempre es esta Ya que esta parte no tiene que rozar con esta si no se va a enchocar y se va a salir el resorte Ok ahora vamos a agarrar un desarmador plano o de cruz lo que tengan disponible pero que resbale el resorte Vamos a hacer presión acá para que el resorte pueda estirar y quede anclado acá Ok tuve que grabar con una mano nada más porque aquí estaba un poquito difícil Se pone así el desarmador y solito el resorte tiene que quedarse atorado ahí Ya con el desarmador lo van recorriendo y solito atora Listo Ahora solo con unas piezas vamos a apretar lo que es la parte del resorte para que este no se bote o se abra Y no tenga riesgo de que se caiga Ok en esta parte solamente se presiona un poquito y el resorte queda más cerrado Y listo amigos así cambiamos una pata de un parador lateral Hora Hora Hora